Intentará meter en el centro, primero el enganche frente a Luca Bernardi, ahora el centro y es bueno, el cabezazo, solo morales para el gol, lo tiene López ¡Gol! ¡Gol de Vélez! ¡Pintero del campeonato ahora Vélez! ¡Llegó el uruguayo López! ¡Nadie tenía la llave! ¡La tiene el uruguayo! ¡Diez goles en el campeonato! ¡Como para no gritarlo, Mulleco! ¡Gana Vélez! ¡1 a 0 a López! ¡Y es el único puntero del campeonato, el uruguayo López! ¡Si no es el fiel, no! ¡El goleador! ¡No te vas a poner a llorar ahora! El goleador que empieza los partidos marcando goles, goles que son importantes, que sirven para abrir tardes como esta Vamos a ver la posición de Morales, perfectamente habilitado Ahora, ¿cuál es el grado de disidencia de Zapata? Podemos discutir un rato Después Morales recibe la pelota y la entrega atrás a favor de la llegada de López Cambio perfecto de día Zapata participa de la acción, yo realmente creo que no Estaba perfectamente habilitado Morales Zapata va saliendo pero no interviene en el camino de nadie Ni de los que defiende ni del arquero Morales le cede la pelota a López que define ya casi sin resistencia Un error que el equipo defensivo de Neus saliendo sin presionar sobre quien va a lanzar Gastón Díaz le permitió llegar solo a Morales y definir a Hernán Rodríguez López 36 puntos para Vélez 34 para Lanús Todavía falta mucho Pasó Gastón Díaz, buena gambeta, quedó lesionado Cristaldo, la pone adentro Dominando Cubero, Quijón queda al Cubero Lo tiene Morales, gol ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez Puntero ¡Sí, Frasquitos, sí! Apareció Morales Gana Vélez 11 minutos del segundo tiempo Más puntero que nunca 2 a 0 a Lluves Una jugada bien elaborada por Vélez No veloz Pero sí bien elaborada El cátido de frente este es el que arma el ataque Díaz Pasa, desborda, queda al centro Cubero que parece terminar con la acción y el rebote después de la intervención de Schiavi Que con mucha fortuna, por eso el lamento de Schiavi Con mucha fortuna le queda a Morales Condiciones ideales El despeje de Schiavi hacia adentro Y Morales le recibe Un penal con la pelota en movimiento Y con el arquero saliendo Le pegó arriba Inapelable Consigue En el final del primer tiempo el 1 a 0 Y en el inicio del segundo el 2 a 0 Está muy tranquilo Vélez ahora Viste que no dije nada, ¿no? No, por supuesto Estoy tranquilo Ah, está muy bien Cubero, abriendo Cubero Viene para acá Son días